Vamos a seguir recordando Yo le dedico a mi huaracha A todos los rumperos buenos Y a cada uno, a cada uno enviaremos Un saludo bien sincero Pero que ven a bailar Pero que ven a gozar Si es que tú quieres bailar Si es que tú quieres tocar Ven, ven a mirar, ven, ven a escuchar A su vida es algo bueno Ven, ven a mirar, ven, ven a escuchar A su vida es algo bueno Ven, ven, ven Para que goce el rumpero ¡Adiós! ¡Llegó Eliud! ¡Otra vez! Ven, ven, ven Para que goce el rumpero Ven, ven, ven Para que goce el rumpero Ven, ven, ven Para que goce el rumpero Ven, 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 para que yo se rompelo Ven, 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 para que yo se rompelo Ven, 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 para que no se rumbe Ven, 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 para que no se rumbe Oye, esta noche que está aquí en San Juan, aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumbero Yo le dedico a mi baracha, sí, a todos los soneros Ven, 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 para que goce rumbero Oye, un saludo a mi hermanito Pardo, oye, que se siente lo bueno Ven, 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 para que goce rumbero Ven, 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 ven No lo dejes para luego Ven, 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 para que goce rumbero A recordar a Frank Hernández, oye, que está escuchando en el cielo Ven, 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 para que goce rumbero Oye, yo le dedico a mi baracha, oye, espero que a todos los soneros Ven, 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 para que goce rumbero Mira que no se quede, que iba a pegar Oye, que se siente sonero Ven, 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 para que goce rumbero Pero que mira, ven, rumbero Sí, pero que vengan los buenos Ven, 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 para que goce rumbero Oye, esto está caliente, mira, caballero Ahora la cosa se ha puesto bueno Ven, 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 para que goce rumbero La mano de los saleros Los saleros Adiós Ven, 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 para que goce rumbero Oye, esta noche ya te digo Pero que no se quede, pero que no se quede Pero que ahora nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumbero 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 Oye, recordando a mi hermano Giovanni Que el año pasado se fue pa'l cielo Ven, 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 para que goce rumbero Mira que ven, 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 camina como es Camina como es, todo de 10 pa' mañana Ven, 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 para que goce rumbero ¡Ay! ¡Vaya Roque! ¡Vaya Roque! ¡Ay, viene Roque el Timberón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!